Música Hemos entregado 8 mil casas gratuitas en 900 días de gobierno. Una casa es un hogar donde una familia vive con tranquilidad y con felicidad. Un hogar donde los niños después de salir de la escuela vienen a hacer tareas para después jugar en las canchas múltiples y en los juegos infantiles. Por nuestros hijos, por nuestro futuro, las mujeres salimos adelante. Música